¡Cumbay! Mi nombre es Zoraida Molina Arandel. Juez de la Biblia parte 1. El pueblo de Israel tiene Dios como Dios Juez y como Dios Rey. Su solo reina arriba en dos tribunales de Israel. Pero ahora que el pueblo de Israel ha envolvido con otro pueblo, con la lengua y el costumbre del pensamiento y la acción malo también. La mayoría adoraron Dios de la falsa manera, entre otras, mal. Dios usa el hombre y la muerte de Israel para salvarse el enemigo y iba a ser siempre cerca de Dios. De la Biblia nos ponemos de la historia de aquí. Moisés a saca y el israelita fue a Egipto y Joshua a guíanan en la etera primiente. Ahora Joshua y su generación a morir, el conocimiento de Dios y el israelita también va a ir con él. La Biblia comenzó a adorar otro Dios. Y Dios usa ahora el gente para salvarse su pueblo. Dios usa esta situación aquí para otro nación, Taz, y para el Kiko de la Lohasi. Aquí es el juez de la historia del mundo. El juez está un juez que está guía. Esta guía está murió y el pueblo está cae back de la idolatría. Esta tiene un círculo vicioso de peca y libera. Y Israel está batata hop y rebelde. Dios está disciplinando. Israel está arrepentido. Dios está salvando. Y ahora el juez murió y se encuentra Israel del problema. Dios te manda dos juez. ¿Qué es un juez de la Biblia? Ahora nuestro papá de juez de la Biblia es más que una persona con la propia justicia y determina con una gente que está culpable o inocente de la corte. Es que es una gente que está reina y goberna. Es un comando y dice lo que den un nación tiene pasa. Hop y poder. Esta un líder. Esta escogedora de Dios para salvar y liberar el pueblo. Pues ahora Israel está así rebelde. Dios está escogedora de gente. Dios está disciplinando. Israel está arrepentido. Y Dios te manda ahora un juez para salvar y liberar el pueblo de Israel. El juez de la Biblia es un juez de la Biblia es un juez de la Biblia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.